Gracias Presidente, realmente yo creo que es bueno para que los memorables representantes evaluan a cada candidato que ha venido de los diputados, de los alcaldes y eso finalmente les va porque ustedes deciden mucho en las comunidades y es bueno que conozcan que nivel de capacidad para administrar una empresa tiene el que aspira a venir a la Municipalidad de los Reyes. Nosotros, honorables, cuando llegamos aquí estuvimos, llegamos con un plan alcaldía para la gente con un plan y para satisfacción nuestra y de nuestros colaboradores se ejecutó arriba del 80% y si la gente creyó, si la comunidad creyó en eso, pues sigo pensando que hay que posibilizar, que hay que mejorar y que hay que avanzar. Nosotros tenemos que decirles a ustedes que lo que planteamos nosotros en base al plan de todos, también hemos hecho nuestro extracto, que planteamos para la Administración 2014-2019. A qué se debe cuando llegamos en el 2009, nosotros agarramos una Municipalidad en la Administración de la Administración 2014-2019 con un presupuesto de 867 mil balboas y se logró recaudar 820 mil balboas. Y aquí le consta al honorable Zapata que se le quedaron 4 mil dólares por ejecutar, al honorable Maxi se le quedaron 4 mil dólares por ejecutar, al honorable Álvaro se le quedó y la alcaldía no pudo ejecutar y la alcaldía no ejecutó porque no había de dónde. Entonces, entonces no hubo, se recaudaron 820 mil balboas. ¿Qué planteamos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Además, cuando estuvo históricamente en un municipio, ¿qué hicimos nosotros? Apostamos el crecimiento, pero también apostábamos si en la Administración cuando llegamos aquí encontramos tres vehículos, dos días antes de entregarnos el vehículo, se le quemó la máquina y lo dejaron en Algarrojo, el carro negro. El día antes de tomar posición, tiraron el carro nuevo viniendo del vertedero. Y dos meses antes se había quemado el motor de la ambulancia, que la tuvimos año y medio allí, nos costó 3 mil dólares para arreglar el uso. Así agarraba bien con qué escribir para hacer un decreto. Tuvimos que conseguir una máquina prestada para poder hacer decreto, máquina de escribir. Entonces, así agarramos el municipio. El municipio repartieron los últimos 25 lotes que habían en el cementerio, los distribuyeron entre el jefe de compras, 5 lotes, otros tantos lotes, no dejaron ni sepa, vamos a dejarlo sin ningún lote. Así agarramos el municipio. Agarramos el municipio con un gran problema con el vertedero municipal. Así agarramos el municipio. Cuando nosotros comenzamos, sabíamos que no era fácil, pero no todo el esfuerzo es de este ciudadano. Gracias a todos los colaboradores y a los buenos consejos que también recibimos de los representantes. Y también sabemos que los representantes llegaron a tener 19 mil valvoas de partida en los últimos años. 19 mil valvoas por esta comunidad. Cuando usted agarra un municipio... 24, alcalde. Hasta 24 llegamos. Hasta 24, hasta 24, pero no se pudo voluntar. Entonces, cuando nosotros vemos eso, también vimos la desproporción. La desproporción se había y hoy a 5 años nosotros no le hemos subido los impuestos a las tiendas, a los locales pequeños. Pero también nos encontramos que la empresa Atenas pagaba 2.800 valvoas, pero el alcalde iba a rellenar su carro de gasolina a Bicola Atenas. Entonces, se cobraban 2.800 valvoas. Hoy paga 9.000 valvoas la empresa. Hoy paga 9.000 valvoas. Y falta por comer. Y falta por comer. Cuando llegamos aquí, Cítrico pagaba 2.800 valvoas anuales. Hoy paga 11.000 valvoas. Y nos demandó en la corte y le ganamos. Hoy está pagando 11.000 valvoas. Cuando llegamos aquí, la cervecería chilicana pagaba 2.800 valvoas. Hoy le estamos enviando un estado de cuenta por 24.000 valvoas anuales. La semana pasada vinieron y se reunieron con nosotros. Dice que era. Y yo no, eso es todavía una cosa que hoy lo estimamos tesorero. Con los incrementos que se han ido haciendo. Estábamos en 13. Ahora le estamos en 15. Le estamos agregando 9. Oiga, se cobraba 1.000 y 1.500 por ciento en la construcción de las urbanizaciones. No podía crecer un municipio con ese ritmo. Y cuando el alcalde prohibía a la ingeniería ir a revisar algunas barriadas. Pasiva este voto, pero se arreglaba con la gente de Nuevo Horizonte y algunos otros urbanizadores. Pues eso se acabó porque ahora se revisa todas las urbanizaciones. Y gracias a eso, hasta casas se han mandado a tomar por mal construidas. Pero hoy todo el mundo paga y se han pagado por lo menos 20.000 valvoas de multas por haber comenzado a construir sin los permisos de ingeniería. Eso ha pasado en esta administración. Porque hubo un mal costumbre de las urbanizaciones. Bueno, era que se arreglaban con el administrador. Pues eso no pasó, no volverá a pasar. Entonces, se busca algo. Se equilibra mejor que los que más ganan, paguen más. Hemos tenido la conciencia de que esta es una empresa. La hemos administrado como tal. Se ha incrementado en un 35% la venta de placa. Si antes la venta de placa en el municipio de Boquerón, como jugaba, era atractivo, o en David, pues Nolega la tiene la mejor calidad. Ustedes no lo han permitido. Aquí se vende. Cuando vas a jugaba a inscribir un vehículo, tienes que ir al Banco Nacional, sacar tu berlip, ir al registro único. Si vas a Boquerón, es rapidito. Pero tienes que ir a Bucaba a comprar tu registro único y pagar el elit en el banco. Aquí se le tienen los elit, se le tiene el registro único. Gracias al ministro Fábrega nos fortaleció la oficina. Nos aumentó el personal y nos tiene... Eso le dio oxígeno a la empresa municipal. Quiere decir que solamente por mes se ha atado como un promedio de trasladando vehículos, de 30 vehículos mensualmente, de otros municipios. Hasta 50 llegamos trayendo municipios, porque es el municipio con más facilidad para inscribir vehículos. Hemos apostado a eso conjuntamente con el tesorero. Tenemos atención al público, le tenemos agua, le tenemos café y le tenemos un incentivo a los que inscriben vehículos de los vendedores. Se les ha dado un incentivo y a fin de año se les dio un incentivo y se les trata muy bien. Entonces, eso ha hecho más atractivo la inscripción. Y si ustedes ven, por eso es que eso se ha ido disparando y gracias a eso estamos llegando, estamos en el millón y medio. No es fácil llegar, ¿qué porcentaje representa eso? Ahorita me lo dice el tesorero. ¿Qué porcentaje representa de 800 a un millón y medio de crecimiento? Y todavía hay, y todavía no está bien administrado. Creo que hay que administrarlo mejor. Hay que administrarlo mejor porque en Dolega no habla. Alguien que se arriesgue, alguien que apueste por poner un almacén, si usted no le cobra a todos los vendedores que se aparecen en todos los corregimientos, en buscitos, en camionetas, en bicicletas, hindúes españoles y de otras nacionalidades, esa gente no va a permitir que aquí se desarrolle el comercio, en almacenes, eso no se va a permitir. Quiere decir que habrá que hacer operativos y ya tengo fines de semana estar viendo y le informo nuevamente al tesorero, claro, y esas otras empresas vienen a hacer volanteo aquí a vender celulares y no están pagando. Seguramente que hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Entonces, hay mucho para que Dolega resta económicamente. Eso es lo que nosotros costamos. Sin golpear a los productores, no hemos grabado nadie de los productores de panela ni la producción. Cobramos la guía de transporte, es lo que cobramos en todo el mundo, aunque vaya para el matadero y se vea para vender, no va a sacrificar. Con eso es que estamos trabajando para que la gente no se sienta golpeada. Quiere decir que apostamos. Cuando usted ve, el Beverly Hills y el Hotel Caimito, pagaban 30 centavos por día, por cuarto. Hoy, el Beverly Hills paga dos o algo por día, por cuarto. Eso significa que yo le decía a la gente en la cervecería, y ustedes se vienen a quejar, digo, hagamos una cosa, que en vez de dirigir, fuimos a ver los libros, y dicen, no, 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 pobre. Bueno, ellos tenían a ocho dolos a dos cuartos, y lo tienen a quince dolos a dos cuartos, y todavía están ya, y todavía les va bien. Amén. Quiere decir que la empresa cervecería que maneja millones y millones, no paga los impuestos que corresponden. Le decíamos nosotros a la cervecería, porque vino la comisión la semana pasada, con el tesorero y con Fabián, y Vianna. ¿Sabe qué nos queda de ustedes? Aquí hacemos todas las lías, y se vende cerveza. Aquí, ustedes la vendían a 30, y ahora la venden a 60, 75. Y el sábado inauguramos un centro de alcohólicos en los Anastasios, viniendo los alcohólicos de la vida, los que orientan. Y eso es lo que nos ha quedado, y nosotros estamos rehabilitando gente, y ustedes, y la carta vieja, y los herreranos, eso es lo que nos deja. Y no lo ocupamos ustedes, es un negocio, pero ustedes en qué contribuye la responsabilidad social, empresarial de ustedes, ¿dónde están? Es que ustedes siguen pensando, que ustedes dirían que están instalados en David. No, no, no. Del río para acá es doblega, y por eso es que, tiene que cambiar. Entonces, se le está cobrando por metros cúbicos, a ese gran depósito que tienen, no nada más para Chiriquí, para Boca del Toro, y para Centroamérica. Ese es el tipo de administración, que ha permitido, que la municipalidad, también se lo boteca, no estuviera tan, tan desnutrida, casi, casi, de llevar, para el quinto piso. Gracias a Dios, modos que nos alegramos, porque ustedes saben, que con los problemas sociales que hay en las comunidades, eso es poco. Lo que se puede hacer no es gran cosa, pero esto, hay que garantizar que se administre bien, no sé, en el campo administrativo, hemos avanzado, si alguien pensó, que con vernos hecho, lo que nos hizo Rivera, con su concepto, con eso, se iba, a parar la administración, no sé, como, aquí, así como los japoneses, después de la guerra, sobrevivieron, así como Panamá, se levantó, después de la invasión, pueden pasar 20 liberas, y aquí, se para Dovega, eso no va, y, eso pasó, y así, hemos trabajado, y muchos de ustedes, que estuvieron en ese momento, han trabajado con nosotros, nadie, yo lo felicito, se han mantenido en su partido, yo lo felicito, pero hemos podido dialogar, y hemos podido desarrollar trabajo, y la satisfacción de esta administración, que en cada corregimiento, que he dejado obras, pequeñas, medianas, pero en nuestra capacidad, hemos tenido presencia, en todos los corregimientos, que sean, de PRD, o que sean Panaminitos, que sean muy directos, gracias, gracias, que he podido trabajar, con ustedes, entonces, así, financieramente, administrativamente, eso, lo hemos hecho, cuando, lo que proponemos, porque, pudimos hacer mucho, en el colegio de Dovega, apostamos a la educación, en los diferentes corregimientos, allí, esta municipalidad, en esa cafetería, invirtió, 10 mil, lo alboa, esta municipalidad, iba a invertir, 10 mil, lo alboa, y a tener personal, en ese colegio, pero también, hemos apoyado, y seguimos apoyando, a muchas escuelas, lo seguiremos haciendo, porque apostamos, a la educación, en los diferentes corregimientos, y, hemos tenido, a un paso, y un proceso electoral, universitario, se, interpuso, para que no llegara, y se abriera, la extensión universitaria, creemos, que estamos, a un paso de lograr, si ustedes, también aportaron a eso, porque de aquí, salió una resolución, respaldando, también eso, y creemos, que es urgente, y necesario, y traer, y eso será, uno, de nuestros principales, compromisos, en el aspecto, de la salud, nosotros, hemos colaborado, con los centros, tanto el de Dolega, con personal, aquí tenemos, a dos, o a tres personas, trabajando, en el centro, de salud de Dolega, colaborando, que no lo nombraba, en Minsa, pero lo tenemos, trabajando, pago por la municipalidad, quiere decir, que aportamos, quiere decir, que para la campaña, de vacunación, hemos pagado dinero, para que las enfermeras, se muevan, al garrobo, a la espasa, a las cañas, a otras áreas, dos ríos, y dolega, a vacunar, a esos niños, que no vienen, al centro de salud, quiere decir, que a eso, ha aportado, esta administración, porque cada vez, que se nos ha pedido, las enfermeras, no tenemos vehículos, le pagamos el vehículo, pero vaya, y hagan las campañas, porque tiene una cantidad, de niños, que no han venido, a buscar su atención, o su padre, lo han descuidado, es a eso, que estamos nosotros, a la salud, los centros, también, hemos estado, los puestos, y su centro de salud, en cada uno, hemos tenido presencia, colaborando, ayudando, en el deporte, nosotros, en el deporte, hemos colaborado, con nuestro método, nos encanta el deporte, y resaltamos, aquí, y tenemos que hacer, el deporte, hemos apoyado, el deporte, hemos invertido, bastante, pero más, hemos invertido, a donde no se vende, licor, yo felicito, aquí, a representante, Ana Astáce, que tiene un grupo, de niños, hace seis meses, entrenando, beibol, yo felicito, aquí, en un momento, ha hecho varias ligas, con Maxi, sin vender licor, en la cancha, con los permisos, sin vender licor, pero felicito, a Evelio, a Álvaro, y eso para arriba, es una norma, las ligas, se financian, con las frituras, con lo que venden, en la cocina, y el aporte, que ellos han dado, y que nosotros, hayamos dado, y los patrocinadores, allá, no es una excepción, allá, es un arreglo, yo lo felicito, el área norte, los admiro, porque, financiar una guía, sin vender una frita, oiga, eso tiene un efecto, que trasciende, porque, es la juventud, la que estamos, previniendo, protegiendo, aquí seguiremos, fíjense que el estadio, que el estadio, nosotros, se lo dimos al índio, y todavía, está traspasado, a Fandeport, a través de un acuerdo, y ese estadio, no le hizo nada, no invirtieron un real, se lo dimos a la liga, y al licuado, y a su hermano, pero no le invirtieron un real, hoy día, lo ha retomado la alcaldía, y todas las ligas, se pueden realizar allí, pero, ya hemos invertido, y seguiremos invirtiendo, y se le cambió la cara a la estatal, y, en este próximo campeonato, de Sobol Nacional, que se estaba, va a desarrollar en Chiriquí, seguramente, que hablábamos, con el señor Maroma, que, oye, te quiero, unos huevos en Dolega, bueno, vienen unos huevos, para Dolega, para el estadio Dolega, que vuelva, el deporte, como tipo, y soñó, que se use, y que se desarrolle, y que para eso está el estadio, y todas las ligas, que se quieran desarrollar ahí, tendrán nuestro respaldo, hospitales, pero, pero, este municipio, tendrá que empoderarse, más de esa instalación, y eso es lo que aspiramos al futuro, porque, que es un estadio, con las dimensiones, necesarias, para desarrollar, vehículos, cualquier deporte, pero, es una gran inversión, es un gran activo, de este distrito, así que, si hemos desarrollado liga, hemos apoyado a Zapata en liga, a Tinaja en las ligas, en Dorrio a las ligas, a Riva, a Anastasio Algarrobo, a todos los corregimientos, pero, sobre todo, esas áreas, donde no se vende, una cerveza, ojalá, ese es el camino al futuro, ojalá, tengamos un gobierno, que, diga, ayudamos a los deportistas, pero que no se tiene que vender cerveza, para, poder financiar, una liga de fútbol, y una liga de vehículo, compañeros, miren, lo que nosotros proponemos, yo creo, si nosotros, nos conocemos, conocen la ejecutoria, que ha tenido este alcalde, yo siempre digo, que el equipo, que hemos tenido allí, Dorrio dijo una frase, alguien, que se poncha, pero batea, está en un 60%, es un buen bateador, lo malo es, esos que se ponchan todas, pues nosotros estamos, creo que con un promedio, de cualquiera de tareas, en el mercado libre, nos estaría comprando, ese yo, mire compañeros, hemos hecho, en esta administración, hemos regalado, 20 mil pollitos, no es la solución, pero apostamos, a la producción, se han creado, y se han apoyado, muchos huertos caseros, y lo vamos a seguir haciendo, ojalá, que se incentive, uno de los que más aprovechado, el tractor, el cuboto, ha sido, el honorable, después ha sido, de Dorrio, después ha sido, de Amastazo, que han pedido, el cuboto, quiere decir, que eso, ojalá, podamos tener, dos, tres cubotas, para darles, los pequeños, patios, y saber, que allí, es que comienza, el abaratamiento, de la canasta, va a ser, el que no apuesta, al sector productivo, va por mal camino, así como, este gobierno, apostó, a la importación, eso lo estamos pagando, pero, la ONU, yo creo que todos, tienen conocimiento, con los políticos, que declaró, 2014, año de la televisión, de los cuerpos, caseros, en ese campo, tengo que felicitar, muy particularmente, Álvaro Martínez, Álvaro Martínez, yo he visto, le ha dado, para crear cuerpos, para crear proyectos, para hacer los cuerpos, yo, te felicito Álvaro, porque, las casas que están, oiga, tienen la cría, dos, tres cuerpos, bueno, eso, Atena dijo, si nosotros, no ayudamos, a ese sector, todo el mundo, se va a retirar, y alguien decía, yo quiero, que Dolega, sea como Boquete, y yo no quiero, yo no apuesto, que Dolega, sea otro Boquete, si usted apuesta, que Dolega, sea otro Boquete, entonces, dígale a todo mundo, siempre, vendámosle a los gringos, hacer lo mismo, que hizo Boquete, y después, los gringos, nos van a dar trabajo, para limpiar, el patio, pero la hojalda, que costaba, dos reales, en Boquete, pues, ocho reales, un peso, entonces, hasta en el restaurante, hasta en la, friturama, más pequeña, ya usted, no puede comer en Boquete, entonces, el turismo, interno, ya Boquete, vive de otro, de otra clase de turismo, así que yo no apuesto, a que Dolega, siga, el modelo de Boquete, que siga otro modelo, la salud, entra por la boca, dijo Hernán Equibel, cuando yo escuchaba, cuando vine aquí, recuerdo al honorable Lenín, decía, oiga, a lo mejor, el tiempo le ha dado la razón, pero, te lo recono, pero Venancio me decía, no te pongas en eso, para que vas a pedirle, a Luis con Rivera, antes de estar peleando con Rivera, bueno, aquí pasa como lo de Belisario, los dos tienen razón, ¿por qué? Porque, yo me fui a las cañas, y un señor dice, ese trapiche que tengo allí, me lo vendió Rivera, en 450 balboas, y ese trapiche estaba aquí, y a lo mejor, con esa evidencia, tenía que haberle puesto, una denuncia, y no lo hizo, pero, no solamente, colmiaba a las urbanizadoras, sino que se deshizo, y vendió de algo, que de verdad, que de lo que rescaté, de lo que planteaba, el diputado Hugo, lo que se fue, si Venancio, en Villa Real, estuvo por años, una actividad vendiendo, guarapo, con trapiche, en la feria, y que bueno, y hoy lo venden por allá, bueno, pero el alcalde nuestro, vendió el trapiche, lo vendió, sin el consentimiento, de la feria, entonces, eso, yo apuesto, apoyar, a todo el sector productivo, camino de producción, he apoyado a Zapata, y he ayudado, pero, uno de los que más, a parte de Álvaro, de Belio, Zapata también se ha metido, en los caminos de producción, lo ha hecho, el honorable Venancio, y yo les he apoyado, aquí, en Guadalega, lo he hecho, el honorable Maxi, nos ha felicitado, porque, hay gente, que todo el mundo, quiere vender, y hay una, unos urbanizadores, informales, que vienen, sacándole plata, a la gente, y dejando callejones, de tres metros, y vendiendo, sabe Maxi, cuánto ha costado eso, llegar, a desarrollar, abrir ocho metros, para que los carros, puedan entrar, después que vendieron lotes, y sabe, que nosotros, no hemos apostado, a eso, y no hemos dado, un permiso, fuera de línea, de conducción, en esta administración, y hemos tenido, problemas, en Dorrio, en Dolega, en mi corregimiento, porque hay gente, que quiere, ingeniería, lo que dice, eso es, y sabe Benancho, que tres casas, en Dorrio, que iban a construir, no se, tú me en ese frente, porque si no, da el visto, bueno, ingeniería, no me meto, y eso debe ser así, así que, en general, he trabajado, con ustedes, muy bien, me han permitido, desarrollar, una labor, y nadie ha tenido, que cambiar, sus principios, que cambiar de partido, en el aspecto, de seguridad, no me siento, satisfecho, pero cuando, Rivera, tuvo 32, corregidores, en Algarrobo, yo me he manejado, con dos corregidores, en cinco años, donde está, y usted no puede, tener, corregidores, de tres meses, porque me gustó, una niña, y yo tengo, que nombrar a esa, y después me gustó la otra, y esto es cuestión, de justicia, administrar justicia, en un potrerío igual, Lucho, usted es que tiene, estabilidad, pero es que, la inversión, que hacemos, en la administración, de justicia, en la capacitación, de los corregidores, bueno, seminarios, de la propiedad, seminarios, de unión, de conflicto, eso cuesta dinero, al municipio, yo no puedo, estar desechando, los corregidores, que están capacitados, que ejecuten, entonces, esas inversiones, se pierden, cuando usted está, cambiando, o tiene corregidores, desechables, porque, tenía la pierna, más gorda, que la otra, ese no es el problema, aquí, el problema, es administrar justicia, y tener gente, capacitada, y hay que seguir, mejorando, pero no me siento, satisfecho, porque, aquí, no es culpa, del consejo, no es culpa, del representante, no es culpa, el alcalde, la policía, quiere, que le dieran, el local, yo, yo comparto, de que no se, les puede dar, ese local, yo comparto, con el consejo, que esa casa, no se la podemos dar, pero le hemos, buscado alternativas, y no, las han querido, le hemos buscado, 20 alternativas, pero también, un palco, un criterio, que le digo, un máximo, de que, si la policía, ha tenido, para gastarse, el ministerio, de seguridad, muchos millones, en esas lanchas, y en esas cuestiones, allá en Italia, porque no tiene, para comprar, un pedazo de tierra, entonces, gracias a Dios, que ha llegado, un comisionado, que tuvieron, dos, un mayor, y un comisionado, por los problemas, en Algarrobo, conseguimos, las rondas, con los lince, y aportaremos, a eso, los lince, los de la bicicleta, los de la motorizada, y nos ha ayudado, a bajar, mucho, la incidencia, de robo, de asaltos, nos han ayudado, muchísimo, quiere decir, que se puede hacer, más, y sobre todo, para la tierra, salvo, en seguridad, aspiramos, a más, yo creo, yo le pido, a, a los honorables, que, nuestro sueño, a nosotros, yo no puedo, culpar al consejo, pero tampoco, acepto, las culpas, sé que nadie, ha dicho, que responsabilidad, de ustedes, ni mía, pero, la devastación, que han hecho, las hidroeléctricas, hay una área, que se necesitaba, pero hay otras áreas, que no, se necesitaban, entonces, si nosotros, nos dedicamos, y queremos, un municipio verde, humildemente, tengo, alrededor, de cinco hectáreas, reconectadas, personalmente, y donde hemos podido, en las áreas públicas, vamos a seguir, reconectando, el vertedero de Dolega, que lo cerró, el ministerio de salud, lo reconectamos, estaban los árboles grandes, nos los quemaron, porque nos perdieron, el vertedero, este año, aspiramos a tener, un municipio verde, y, estando, no estando, en la alcaldía, voy a seguir en eso, porque, esa inversión, la tengo, en mi finca, y otra en Anastasio, que tengo una hectárea, al frente de mi casa, esa es, mi satisfacción, seguidera un champo por eso, y, lógico, que en cuestión, no hay muchos, que hablan de ambientalistas, pero no los he visto, sembraron árboles, y si este municipio, ya tiene, una, un acuerdo, enorme, sobre la vida, como, ambiental, ya tenemos un comienzo, yo felicito al consejo, porque, tenemos una norma ambiental, eso es bastante, y, la universidad, tecnológica, nos entregó aquí, un plano, y cuando, nos preguntan, de que, las aguas negras, en Olegas, bueno, la universidad, tecnológica, ya hizo el estudio, para la, tubería, de aguas negras, en Olegas, ojalá, en un gobierno, descentralizado, nosotros, podamos ejecutar, porque el estudio, está hecho, y lo saben todos, porque aquí, lo discutimos, y lo vieron, y ahí están los planos, regalo, de la universidad, tecnológica, esas son, nuestras aspiraciones, yo creo, que todos, debemos apostar, a esto, en esta nueva, administración, nos quedan, cuarenta y tantos días, yo les deseo, suerte, a todos, les deseo, suerte, a todos, porque, el área, turística, que tiene, el Olegas, es extraordinario, pero, si no tiene, un gobierno, descentralizado, que apueste, en los gobiernos, locales, seguiremos, viendo pasar, el desarrollo, le hacemos, parada, y de vez en cuando, logramos, que se pare allí, subimos al banco, la semana pasada, porque se inauguraron, los dos bancos, en Boquerón, y Alán, y regresen, nos las tierras, porque ya no se las va a vender, a treinta y cinco balboas, que le vendimos en metro, dicen, no, 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 esa tierra, la tenemos, nada más que, no hemos comenzado, el proyecto, pero ahí está, el terreno, para el banco nacional, traspasado al banco, eso, y es lo que nosotros mostramos, independientemente, yo he visto, si Álvaro no es representante, yo he visto preocupado, por la comunidad, y por las cosas que pasan en Dolégras, si alguno de ustedes, no es representante, seguro que van a seguir preocupados, por las cosas que le interesan a Dolégras, igual me pasa a mí, si no soy alcalde, seguiré preocupado, por las cosas que pasan en nuestro distrito, entonces, es una tarea del todo, responsablemente, ustedes tienen una gran decisión que tomar, hay alcaldes que escoger, hay representantes que escoger, hay diputados que escoger, hay presidentes que escoger, nosotros, estamos terminando, y le decimos a ustedes, hemos hecho diálogo con gente, que, yo creo, que no nos dicen que están diputados, que están cabreados, y cuando la gente está disfrutada, y está imputada, por el sistema de gobierno, seguramente, que es muy peligroso, que nos llegue a gobernar, una extrema, izquierda, si seguimos al ritmo, con la mala distribución de la iglesia, apostemos, a que, Panamá, sea más igualitario, eso es lo que nosotros hemos querido hacer, a que sea más justo, y para que sea más justa, no tiene que invertirse el 84% del presupuesto, del puente para allá, pero tenemos que hacer como los indios, apostaron en Bolivia, y se ganaron su, de centralización, Haití, que está atrás de nosotros, pero tiene su, de centralización, y toda Centroamérica, si no la tiene toda, por lo menos la tiene económica, entonces, independientemente, de qué corriente sea, de cada partido, entendamos, que lo que dijo el obispo, tiene razón, los ricos, de esto que pasa en las elecciones, se reúnen, y dicen, hombre, no está bien, no te vamos a hacer nada, las cagaitas ya que hiciste, lo que te llevas, está tranquilo, vamos a cenar, vamos a andar, nosotros acaso, somos los que nos peleamos, yo espero que no nos peleemos, y los que nos veamos aquí, ojalá, nos veamos, trabajemos juntos, por problemas, pero, hay necesidades, y hay problemas, y antes que hayan estallidos sociales, resolvamos, pero también, con conciencia social, así que, yo los felicito a ustedes, lo que, he sido de alcalde, he querido ser más, y si tengo, una ley de descentralización, estoy preparado, ahí está Carlos Toruño, que es presidente de UNED, municipio transparente, y eficiente, y, el día que llamaron, hace, dos meses, vamos a conectar, todos los municipios, los 28 municipios, el Ministerio de Planificación, y Política Económica, a las tres, nos conectamos, el primero que se conectó, fue Dolega, Carlos Guillén, ahí, y los otros municipios, no nos aparecen, Dolega, había llegado de último, y anda de primero, y por eso, es que estamos haciendo inversión, para fortalecer, la velocidad del internet, en el modo de, en tesorería, porque, si descentralización, la prueba dice, bueno, quienes están preparados, para aceptar esto, nosotros podemos decir, nosotros estamos en primer lugar, porque ustedes lo han demostrado, y Dolega ha funcionado así, entonces, es un éxito, de equipo, no puede, ahorrar alguno, que se ponchó, o se ponchó el alcalde, pero ahí vino usted, y empujó la carrera, vino mi personal, y, corrió bien las bases, pero hicimos bien el trabajo, de que hay errores, si los ha habido, pero se justifica, cometer un error, cuando se hacen cosas, cuando se trabaja, lo que no se permite, que usted comete errores, sin hacer nada, muchas gracias, que Dios le bendiga, y hasta la victoria siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!